Mi querida Rolia Gana, que nos acompaña Tía Adela y se viene a la hora de eliminación con 4 sentenciados ok, y todos los que están en la parte de los durados y se vienen 4 sentenciados, ok están en peligro de eliminación, hoy se van 2 de la competencia tenemos nominados a Rey, Jesús Navarro tenemos a Shakira, a La Caballota, Ibi Quim y también ganémonos, mantenemos a Ricky Vardy ok, vamos a dar inicio con nuestra primera conversante ella viene desde Colombia ok, mueven las cadenas impresionantes y hoy vienen a convencer al jugado de que es Shakira con nuestra primera conversación Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!